Hoy queremos mostrarte nuestra Nueva Medellín, una ciudad que protege tu vida. Nuestra Nueva Medellín hoy es más segura. Logramos la tasa de homicidios más baja en 35 años. Hicimos la mayor inversión de la historia en tecnología y equipos de vigilancia. Además, creamos 411 cuadrantes de policía en los barrios para mejorar la seguridad. Estos son los hechos de nuestra Nueva Medellín. Medellín, todos por la vida.